¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. ¡Ah, caray! El propio Francisco Labastida Ochoa, quien fuera candidato presidencial del PRI, el que perdió con Vicente Fox, señala que con Alito, para el partido, es la crónica de una muerte anunciada. Eso, por un lado, eso está muy claro, ¿no? Porque Alito se está llevando las cenizas del partido, siguen perdiendo elecciones, ya solo gobiernan Durango y Coahuila, los PRIistas. Pero también señala Francisco Labastida algo que es muy importante. ¿En dónde está la oposición que sea fuerte, sólida, racional, a la 4T? Pues no existe. Entonces, le están ayudando a la 4T a continuar siendo una aplanadora, porque también del otro lado, en el PAN, se está aferrando Marco Cortés o va a dejar a uno de sus incondicionales y no se han dado cuenta que la oposición está cada vez más débil. En función, precisamente, de ese tipo de liderazgos.